La división marca las elecciones legislativas que este domingo celebra Moldavia. Unos comicios en los que los electores deberán decantarse entre continuar en la senda de la integración con la Unión Europea o por el contrario optar por un acercamiento a Rusia. Según las encuestas, la actual coalición del gobierno pro-europeo no logrará revalidar mandato. A la gente se le prometió que la corrupción iba a disminuir significativamente, pero eso no sucedió. Por esta razón los partidos pro-europeos cuentan con tan poco apoyo en las encuestas de opinión y por eso las instituciones tienen un nivel tan bajo de confianza. Rusia es el principal socio comercial de esta pequeña exrepública soviética enclavada entre Rumanía y Ucrania. Para nosotros es positivo tomar la dirección hacia Occidente, pero la gente necesita del Este y del Oeste, así que necesitamos encontrar un equilibrio. Diferentes líderes europeos han señalado que estos comicios serán clave para el futuro del que hoy es el país más pobre de Europa. Dostoyevsky decía que frente a dos males hay que elegir el menos malo. Como no tenemos un partido mejor, una mejor opción, hay que elegir entre lo que tenemos. En plena crisis ucraniana, Moldavia firmó un acuerdo de asociación con la Unión Europea. El futuro de este acuerdo dependerá del resultado de las elecciones legislativas de este domingo.